La diferencia de ser juzgado por un jurado o por el público, para mí es igual. Yo creo que ellos son ese porciento que hay en Colombia. Y nada, esperando a ser juzgados ahorita por el público, que sería un placer. Pensamos conquistar al público de la manera en que lo hemos hecho siempre. Siendo nosotros mismos, siendo auténticos. De negativo, yo no le veo nada negativo, porque igual es el público al fin y al cabo el que te da el sí. Para los villamarines es muy importante estar en Colombia Tiene Talento. Yo lo veo más, no lo veo tanto como una finalidad, como una meta, lo veo más como una herramienta sumamente importante, grande y muy hermosa. De mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Bueno, Colombia debe votar por nuestro acto, porque es un acto muy original. Tratamos de poner nuestras letras, nuestro sabor, nuestro flow en todo lo que hacemos. Y realmente esto es para Colombia y esto es para ustedes. Tú que te sientes identificado con nuestra música y con nuestro talento. Contamos con tu apoyo. Te invitamos a que votes por nuestro acto. Somos los villamarines. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los Villamarín! ¡Los Villamarín! ¡Los Villamarín! ¡Los Villamarín! Quiero los tres para hacerles así. Mi voto, ese es mi voto. Alejandra. Hola, Los Villamarín. Yo quiero aprovechar que tenemos un público aquí en vivo para que ustedes me digan si realmente, viendo esta banda, ustedes se sintieron en un concierto. Esto lo pregunto por qué razón. Ya se los había dicho en otra oportunidad. Y a pesar de que hemos tenido ciertas bandas, dúos, tríos, buenos cantantes, hay una diferencia abismal entre una banda, vuelvo y repito porque esto ya se los había dicho pero ya a esta instancia del concurso es importante resaltarlo. No es lo mismo una banda que anime un restaurante, que anime un bar de música en vivo a una banda con cuerpo, con potencia, con una voz central como la tuya que es maravillosa, con un acompañamiento musical fabuloso. Son absolutamente de todo mi gusto. Los felicito y me parece excelente este trabajo. Gracias, Alejandra. Miren, ustedes me encantaron desde la primera audición que los vi. Y el día de hoy, este acto que nos presentaron era lo que yo soñaba ver de ustedes. A pesar de que ya habían venido a sorprendernos, a que nos habían encantado, hoy se lucieron como nunca. Los felicito y los quiero ver en la final. Gracias, Manolo. Paola. Yo podría decir que este es el acto que mayor proyección tiene. No solo aquí en Colombia tiene talento, sino más allá. Ustedes son brillantes. Medírsela cantar un cover de George Michael no es fácil. Lo hicieron con su estilo. Los arreglos me encantaron. Ustedes tienen lo que se llama funk, groove y soul. Tienen ese cuerpo, esa sustancia y ese sentimiento que se necesita para transmitir y para hacer que cada tres segundos el público aplaude y pide más. Yo quiero más. Gracias, Paola. Ya saben, para votar la palabra Villamarín al 6565 únicamente UF, Tigo y Comcel y un aplauso bien grande para los Villamarín. Gracias, Paola.